En este momento nos encontramos aquí en Parcelación Agrícola de Villa Esperanza, tierra de oportunidad, paz y progreso. Hoy estamos con mucha preocupación, donde una vez más hoy el río amenaza con acabar el proyecto una vez más. Yo, como comunidad y como miembro de esta comunidad, Valga la Rebundancia, y como diseñador de este proyecto, quiero hacer un llamado serio. Ya no quiero buscar entes gubernamentales. Necesito un ente nacional, precisamente al doctor Gustavo Pérez, Petro Urrego, yo necesito que usted ponga los ojos aquí en la vereda Monserrate, sector Clarinetero, Clarinetero Los Pechos, Matarratón, Villa Linda, Llano Alto. Nosotros aquí en Arauca, en este punto, presidente, para que usted tenga conocimiento de puntos, si no le han contado, nosotros fuimos que amartiguamos aquí en la frontera de Arauca, el amparo, toda la necesidad que pasó de Venezuela aquí. Nosotros aquí nos tocó hacer un trabajo grandísimo para poder ayudar a los entes gubernamentales de turno. Pero yo veo que a Villa Esperanza no le quieren poner los ojos. Presidente Gustavo Petro, desde aquí, desde Villa Esperanza, nosotros estamos proyectando la primera despensa agrícola del municipio del departamento de Arauca. Somos campesinos trabajadores, víctimas del conflicto armado, afrocolombianos, raizales y palenqueros, dos tribus indígenas, Añapá y Jibnu. Señor presidente, yo quiero que usted se pueda comunicar con nosotros, la Junta de Villa Esperanza, porque nosotros queremos entregar la necesidad, ya se la enviamos por escrito, se la erradicamos cuando usted vino aquí a Arauca, al colegio. Pero todo ha sido fallido, fallido total. Hoy ya está en amenazas una vez más, señor presidente. Estábamos a la espera de una indemnización, nunca llegó. Aquí sí pudimos comprobar todo lo que perdimos, pero aquí no ha pasado nada. Aquí lo que dicen es, vamos a declarar calamidad pública y no pasa más nada. No pasa más nada en Arauca. Solicito intervención, Pedro, y directamente usted, señor presidente, porque esto aquí es una recocha. Esto aquí es una recocha, honestamente. Estuvimos sentados en la mesa de la casa departamental, nos dieron los números de teléfono y más nunca nos contestaron. Es una falta de respeto. Hubo tiempo para trabajar y hubo plata. Y no pasó nada. Es triste, es doloroso ver cómo el campesinado pierde lo poquito que no tiene por descuido de un estado departamental y municipal. Los trabajos que se deben hacer aquí tienen que hacer trabajos serios. No pañitos de agua tibia, porque mira el río lo que viene haciendo. Viene acabando con todo. Y lo que dice gestión del riesgo aquí es que es imposible hacer el trabajo. Nosotros somos campesinos, nosotros sabemos hacer como... Nosotros sí sabemos hacer el trabajo. Pero ayúdenos, señor presidente, porque no tenemos ayuda de más nadie, solo de Dios. Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.